Esto es lo que vamos a implementar, vamos a utilizar la plantilla que se llama admin LTE y vamos a implementarla para realizar una integración de este tipo y vamos a crear esta master page en Visual Studio Bueno, vamos a empezar con la plantilla que vamos a utilizar, en este caso se llama admin LTE tiene varias opciones en menú, como por ejemplo formularios, diferentes entornos y vamos a empezar por descargarnos esta plantilla vamos a irnos a la parte superior, la descargamos, ya tenemos el archivo descargado vamos a abrir Visual, vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a poner aplicación vacía y vamos a poner template app, vamos a crear la master page y vamos a utilizar varios enlaces una vez que tenemos nuestro documento, vamos a arrastrar todos los elementos que están dentro del template que descargamos de administración una vez que estamos aquí, vamos a borrar el que dice documento vamos a borrar el elemento que dice la licencia, el readme y vamos a dejarlo por mientras de la siguiente forma vamos a abrir en la parte que está pages, examples y tenemos una plantilla en blanco vamos a trabajar con dicha plantilla, ya que vamos a hacer los elementos dinámicos vamos a crear una página maestra, vamos a irnos a nuevo elemento vamos a crear una página maestra, vamos a ponerle home vamos a darle en agregar y ya podemos observar nuestra página maestra vamos a borrar los elementos de la siguiente forma vamos a dejar dos contenedores, vamos a dejar los formularios y vamos a tenerlo de esta forma abierto nuestro documento, vamos a buscar el body vamos a copiar del body para arriba lo pegamos y vamos a arrastrar nuestro contenedor directamente en el elemento height vamos a irnos nuevamente a nuestro documento en blanco y vamos a seleccionar ahora de abajo hacia arriba y vamos a pegarlo entre el form y el último div vamos a arrastrar este form hasta antes del body vamos a crear un formulario que use dicha plantilla vamos a generar un formulario web que use una página maestra vamos a ponerle inicio.aspx vamos a darle en agregar, seleccionamos la página maestra que se llama home podemos ver dos contenedores vamos a correrlo para ver el resultado podemos observar el resultado con la plantilla que tenemos ahora vamos a hacer editable la región donde vamos a incluir elementos como el formulario lo que vamos a buscar es ese contenedor en el cual vamos a eliminar y poner el área editable vamos a irnos a nuestra master vamos a control F y ya tenemos el contenedor vamos a borrar todos los elementos que están en este contenedor seleccionándolo y se va a quedar de la siguiente forma ahora lo que tenemos que hacer es buscar nuestra región editable que de alguna manera dejamos entre el div esto lo podemos buscar después del elemento body lo copiamos, eliminamos esto buscamos nuevamente el class container y lo pegamos en este caso nuestra región es editable vámonos nuevamente a nuestra página Windows Form y ponemos contenido porque son las dos regiones editables del título vamos a poner una etiqueta title que nos diga nueva sección de inicio vamos a actualizarlo y vamos a observar que tiene el contenido ahora vamos a limpiar estos elementos formularios vamos a inspeccionar vamos a ver que es lo que hace este elemento UI y notamos que existe un sidebar menú el cual vamos a buscar en la master page y vamos a borrar también mantener solamente estos tres elementos vamos a buscar este elemento, este elemento, este elemento lo mantenemos este lo eliminamos, eliminamos de igual forma los de abajo todos los elementos y vamos a dejar tres elementos de lista quitar este, quitar este, vamos a quitar este y el último borramos también esos tres, guardamos, borremos y ya podemos notar el lado ahora vamos a crear enlaces y vamos a poner, por ejemplo nosotros podemos poner un enlace a inicio que nos lleve a la parte de aquí podemos quitar estos tres elementos y decir que diga usuarios, por ejemplo quitamos el preview también le podemos poner aquí que diga productos vamos a hacer que estos tres enlaces funcionen mediante la creación de otros dos documentos vamos a agregar nuevo elemento y vamos a ponerle form vamos a ponerle usuarios ASPX seleccionamos la master page vamos a ponerle aquí título usuarios contenido usuarios vamos a crear otra inclusive para agregar la parte de productos que sería ASP seleccionamos la plantilla y ponemos otra vez título usuarios contenido de usuarios guardamos y ya tenemos listos nuestros documentos en este caso vamos a dar irnos a usuarios cuando seleccionamos usuarios vamos a irnos a productos cuando seleccionamos productos y por último vamos a irnos a inicio cuando seleccionamos inicio vamos a correr el inicio y vamos a ver el resultado aquí podemos ver el resultado cuando seleccionamos usuarios productos contenido de usuarios contenido de ya tenemos un contenido una plantilla que nos va a servir para trabajar con cualquier aplicación que empecemos a utilizar con visual vamos a generar un segundo video para eliminar estos elementos y para agregar box o cajas para utilizar formularios nos vemos y y y y Gracias.